Hoy es un tiempo muy histórico, el partido del mundial que es la gloria y esperanza. Japón y Corea de Sud tiene la rivalidad. El perdedor del partido no sería feliz. Soy el narrador Federico Kim. El comienzo de la partida. Él es Park. Park es muy buena jugadora. Eres un capitán del equipo Corea. Eres muy seria y él está listo para el juego. ¡Spark! ¡Spark! Él va más allá de una. Él va más allá de dos. Él tira a la bola. ¡Gol! 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 Enseña al pueblo el japonés que él es fútbol de Corea. Hoy es muy histórico para Corea.